¡Hola! Tardo tanto en grabar solo para que veáis el cambio de pelo más drásticamente, ¿vale? No es porque me dé pereza, no es porque estés ocupada estudiando y nada parecido, es porque el pelo, el pelo. La historia que os voy a contar hoy es sobre Orfeo y Eurídice, o Eurídice, o como lo queréis decir, Eurídice y punto, que es una historia de amor de estas trágicas a los Romés, Julieta, en las que todo es muerte y destrucción y que menos amor hay de todo. Pues sí, esa es la historia de amor que os voy a contar hoy. Orfeo era joven, guapo, con talento para la música y además era el hijo del rey de Tracia y de una de las musas llamada Calíope, la musa de la poesía épica o de la poesía normal, de la poesía. Orfeo tocaba increíblemente genial. La lira, para los que no sapáis lo que es la lira es esto de aquí, y espero que haya puesto una imagen ahora porque se nos estaría quedando como una retrasada, pero bueno. La lira era esto de aquí. Y el talento de Orfeo hacía que todas las chicas se enamorasen de él, es decir, que Orfeo era como el Justin Bieber de la época, pero sin ser idiota. Su capacidad para la música, además de conseguir que todas las chicas que escuchasen sus canciones se enamorasen de él, hacía cosas como calmar a las bestias, hacer que los árboles y las rocas se moviesen a su paso, incluso era capaz de parar los ríos, era increíble. De todas las chicas que se enamoraron de Orfeo, Orfeo se quedó con una, la cual fue como un amor a primera vista, en plan de, ¡ay, qué guapa eres, escúzate conmigo! Y se casaron, ¿no? Esta chica era Eurídice. Un día, Orfeo y Eurídice, al poco de casarse, realmente no tenían un matrimonio muy largo cuando pasó esto, ellos estaban dando un pasín por la calle, ¿no? Cuando una serpiente venenosa mordió a Eurídice. Y esta murió. A Orfeo le duraban menos las mujeres que a una viuda negra los maridos. Es impresionante. Murió y Orfeo se puso súper triste. Incluso dejó de hacer música. Y cuando hacía música era tan triste que todo el mundo se sentía como súper deprimido y ya no les molaba nada estar oyendo la música de Orfeo porque era en plan de, ¡para ya! Porque nos va a dar aquí una depresión epidémica a toda tracia. Desechado por todas las personas, decide ir al inframundo a recoger a su mujer. Lo cual es algo un poco imposible porque tú no puedes entrar en el inframundo si estás muerto. Pero ese detalle a Orfeo no le importó y él bajó abajo, ¿no? A intentar que le dejasen entrar. Primeramente se encontró a Caronte, el barquero del río Estigia, el cual no le quería llevar en su barco porque no estaba muerto y razón no le faltaba. No puedes montar y cruzar el Estigia si no estás muerto. Pero a Orfeo no le importó y le tocó una canción como para medio hipnotizarle. Se montó en su barquita y cruzó el río hasta la entrada del inframundo. Allí se encontró al Cancerbero, este perro que tiene tres cabezas. Le tocó una canción también para que se quedase dormido. Y allí se quedó tranquilo y dormido y entonces Orfeo fue a intentar entrar. Y allí se encontró con el rey y la reina del inframundo, Hades y Perséfone. Estos dos no le querían dejar entrar, obviamente, porque no estaba muerto y como ya he dicho muchas veces, si no estás muerto no puedes entrar en el inframundo porque es el sitio de los muertos. Pero Orfeo tenía una táctica muy buena para conseguir entrar y te estarás preguntando ¿qué táctica es esa que es tan buena que hace que consigas entrar en el inframundo? Pues yo te diré, dar pena. Sí, esa fue la táctica que usó y aunque no te lo creas, funcionó. Se puso ahí en la puerta del inframundo y empezó a cantar canciones tristes a lo Alex Ubago, en plan de ¡ay, qué solito estoy, nadie me quiere! Y al final, Hades y Perséfone se sintieron tan tristes y se sintieron tan mal por él que le abrieron la puerta y dijeron, anda, pasa, pasa para adentro, que pareces un perrillo abandonado. Y una vez dentro del inframundo, Hades le propuso un trato. Podría marcharse con Eurídice si, atención, él caminaba hacia la salida del inframundo, que estaría para allá en este caso, en mi casa la salida del inframundo va para allá, ¿vale? Y Eurídice iría siempre caminando detrás de él, pero no se podría girar. En el momento en el que se girase, Eurídice desaparecería. Orfeo obviamente aceptó, porque no tenía de otra, así que, pues cogió, ¿no? Sin ver siquiera si su mujer iba detrás de él, él empezó a caminar hacia la salida. Él caminaba, caminaba, pero a medida que se acercaba a la puerta, empezaba a reflexionar y a comerse la cabeza. ¡Jobar, es que Hades me va a regalar un alma así, sin más! También es un poco raro, ¿no? Es que era difícil confiar en Hades, me vais a decir que no. Y cuando estaba a punto de llegar a la puerta, no pudo aguantar más. La paciencia le pudo, o sea, la poca paciencia le pudo. ¿Y qué hizo? Se giró. Se giró, sí. Y cuando se giró, lo único que pudo ver fue como su mujer, que estaba allí, se convertía en polvo y desaparecía frente a sus narices. Sí, amigos, se quedó sin su mujer después de todo el camino, después de todo lo que había hecho, todo lo que había pasado para entrar en el inframundo a por ella. Cuando está a punto de salir, coge y mira para atrás. Es que eres tonto, ¿qué te pasa? Es que me pone de mala leche, de verdad, os lo digo en serio. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya sido útil, espero haberlo editado bien, porque estaba yo hablando y creo que no he estructurado nada bien lo que he dicho. Ha sido un poco en plan, a la beca, a decirlo, pero no sé. Estoy muy nerviosa, de verdad, porque es que cuando llevo mucho tiempo sin grabar, me pongo demasiado, como si me hubiese bebido tres botellas de Coca-Cola, pues eso. Que se me olvidó lo que estaba diciendo. Que nos vamos al siguiente vídeo, que igual hay, igual no, igual dentro de un año o no sé cuándo, pero supongo que hay ya, no lo sé. Chao. Voy a apagar ya, porque es que me estoy poniendo loca, de verdad.